Ah Ha visto como perdieron tiempo perdido tiempo el portero Ha visto el portero perdiendo tiempo Qué Va a seguir no No me imagino Jajajaj Y el que mete golazos Pues ha costado 20 millones Tampoco En el último partido lograron un empate pero en este encuentro pueden hacerse con los tres puntos En plan 2 hay uno controlando todo, ¿no? Comienza el partido y esperemos que nos repare un gran espectáculo El balón se va por la línea de banda Joder, qué suerte Y el pase no le sale como esperaba Que hace Uff Se abren las opciones para la contra Chut Y corta la jugada con una gran intercepción Chuta a puerta Joder Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar No se sope Faya el pase y lo recupera al rival Retrasa al arquero Menudo pase tan malo Tu sabes, son normales ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno ¿Qué haces? Que buena Que buena Que bien la remata el balón De loco Siempre igual Gol, 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 gol Y se rompe el 0-0 Paco ya puede mover la primera bolita En el abaco Ese que lleva para contabilizar los goles Esto es tecnología fiable, Manolo Ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada Calayo Se queda con la pelota, buena acción defensiva El balón cambia de dueño El pase es interceptado Falta Falta El balón cambia de dueño Yo creo que la falta era clara, Paco ¡Qué aportuno! Tiene mucho terreno libre por delante Centro directo al área ¡Joder! ¡Vamos! Y la jugada queda cortada por una intervención fantástica de este hombre Jair ahí seguida Saca el esférico de ahí sin contemplaciones Saque de banda, ese pase no ha llegado a su destino Joder, tres años Si, a quien se la pasa Los nota Esa bola lleva mucha intención, prueba suerte Calallo Sigue, 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 que no hay nadie La entrada es buena pero el balón queda suelto Está en una situación de crear peligro Suéltala, ¿qué hace? Sí Golpea el esférico y aleja el peligro de su área Veamos si la pizarra del técnico da sus frutos En este saque de esquina El portero mete los puños como si fuera un boseador Nadie le cierra esa banda Cómo la ha sacado Paco, fíjate un despeje espectacular Cuando el gol parecía cantado Se lo pide Chuta Sigue habiendo peligro Si lo ven tan claro como yo se van a lanzar a la contra Intercepta el pase Venga ya Gol, 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 gol Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto Segundo gol del partido y segundo del equipo, 2-0 arriba en el marcador No me engañes Antonio, ¿cuánto queda? Pues ahí lo tienes hermano, dos minutitos más que nos regala el árbitro Gracias Antoñito, parece que la calma vuelve Balón al área, a ver a quién le llega No ha dudado en sí Bueno, pues ya estamos en la conclusión de los primeros 45 minutos Lo saben, el resultado Cierre que no ve Comienza la segunda mitad Calaño Ha, mira Que ya no está cursando Ok, no está Que falta que no se ha llevado la mano al bolsillo. Se va a atrever con el lanzamiento directo, aunque está bastante lejos, me parece. ¡Gira fuerte! Recerquita está dentro. Habría sido un golazo. Nadie se esperaba un chute desde ahí. Falta, ¿no? ¿Qué? Qué flipante, ¿no? Si, es que no veo. Es que nuestra defensa no vea dónde está. Queda en un hueco. No va a tener un córner y por lo tanto que asiente peligro. Magnífico saque. Muy bien. Ojita el disparo. No sé, es que ni la ola ya, ¿no? Sí, me va vacilando. Pase largo para cambiar el juego. El trencilla no quiere ser... ¿Qué va a hacer el árbitro? Tarjeta amarilla, Paco. A ver qué hace su entrenador. Tiene que elegir entre dejarle en el campo y arriesgarse a una expulsión o sustituir a una de sus estrellas. Que viene el chicharro. Que viene el chicharro. No es normal. La cogen toda, ¿eh? Ahí no hay nadie Ah, fuera un huevo Maricones, guío Joder, y me la he visto Si este a quien Está encima vacilando el OneNote Son malísimo Que asombro Que yo, que he hecho ya, eh, vamos Que me ha reventado la pierna Es que lo peor es que se llevan todos los rebotes Es que no hay ninguno que no se lleven Mira Todo, todo Venga, ya, que diré malísimo Roja Y el matasello Roja, clara, hombre Le arrebatan el balón al rival No me engañes ¿Cuánto queda, Rui? Minuto 87 de partido Pueden pasar muchas cosas en 3 minutos, hermano De verdad, Rui, no sé qué haríamos sin ti Gracias por tanto trabajo Y verás que Lo nota esto Bueno, pues el cartelón indica que vamos a tener 3 minutos más Gracias Antonio, ya me contarán las novedades Si es que las hay Si es que no hay Tío No, pues el cartelón indica que vamos a tener 3 minutos más